Ezequiel 16 La esposa ramera de Yahweh En esta descripción poética de la historia de Israel, uno podría relacionar detalles de la historia con eventos de la historia de Israel, como decir que el pacto de matrimonio, descrito en Ezequiel 16.8 fue el pacto hecho con Yahweh en el monte Sinaí, Éxodo 24, 7-8. Aún así, no tenemos que encontrar un evento específico o una temporada de la historia de Israel para cada detalle, esta es poesía profética y verdaderamente describe la relación en sus impresiones. Aquí, en el capítulo más largo de Ezequiel, la historia se cuenta en detalle en todo su carácter sórdido y repugnante, para que se vea claramente el infinito aborrecimiento de Dios por el pecado de Israel. Según el rabino Eliezer Ben-Hircanus en la misma, el capítulo no debía leerse ni traducirse en público. Charles Feinberg Un capítulo muy extraordinario este 16 de Ezequiel. Un ministro difícilmente podría leerlo en público. Ciertamente no le gustaría explicar sus metáforas a una audiencia general. Charles Spurgeon Aunque hay muchas metáforas aquí, no todo es metafórico. Donde había tanta idolatría, debe haber habido adulterios, fornicaciones, prostituciones y lascivia de toda clase. Adam Clark A Israel rescatada y adornada 1, 1 a 5. El comienzo humilde de Jerusalén Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. A. Notifica a Jerusalén sus abominaciones Esta palabra del Señor a través de Ezequiel se refiere a Jerusalén y las profundidades de su maldad. A lo largo de este capítulo, Jerusalén se usa como una representación precisa del pueblo de Israel en su conjunto. Y. Ezequiel recibió el encargo de Dios de declarar su mensaje a Jerusalén como representante de todo Judá, e incluso de toda la nación. Fain B. D. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Esto era cierto en el sentido anterior de la promesa de Dios a Abraham, Génesis 12, 1-3, y cuando Israel como nación regresó a la tierra en los días de Josué. La tierra de Israel fue ocupada por tribus caneníes como las tribus de los Amorreos y los Hititas. Y Amorreo e Hitita eran nombres generales para el pueblo de Canaán que ocupaba la tierra antes de Abraham. Siendo las más poderosas de las naciones de Canaán, las representaban a todas. Fain B. 2. Es de la tierra de Canaán. La declaración está cargada de sarcasmo. Sin embargo, pues el término, cananeo, era sinónimo de decadencia moral. Tyler. 3. Y tu madre, Thea. A veces la mala naturaleza de un padre es corregida en el niño por la dulzura de la madre. Pero ustedes los judíos no fueron tan felices. Su madre era tan mala en todo como vuestro padre. Paul. C. El día que naciste. Dios usó una descripción vívida para mostrar cuán humildes y pobres fueron los comienzos de Israel. No hubo nadie que la cuidara al nacer. Todas las demás naciones estaban contra ella desde el principio. No hubo ojo que se compadeciese de ti. Israel fue odiada desde el nacimiento. Fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida. Si no fuera por el cuidado de su dios del pacto, habrían perecido. Y. Ni salada con sal. Al salar al niño, la piel se frota con sal para que quede firme y linkea. Feinbe. 2. Cortar el cordón, lavar, frotar con sal y vestir al recién nacido eran también actos jurídicos consuetudinarios de legitimación. En el descuido y abandono del bebé en campo abierto, el padre legalmente renunciaba a todos los derechos y responsabilidades por el niño. Block. 3. Fuiste arrojada sobre la faz del campo. Esta es una alusión a la costumbre de algunas naciones paganas y bárbaras, que exponían a esos niños en campo abierto para ser devorados por fieras. Niños que tenían algún tipo de deformidad, o a quienes no podían sostener. Clarke. 4. Fuiste arrojada sobre la faz del campo muestra lo perdidos y vulnerables que estaban sin Dios. Arrojados al campo abierto, dejados en un desierto donde no es probable que nadie pase. Arrojados donde el frío puede herir de noche y el calor puede abrazar de día. Dejados donde anda la bestia salvaje buscando a quien puede devorar. Tal es el estado de la naturaleza humana, desnudo, desarmado, indefenso, expuesto a toda clase de voraces destructores. Spurgeon. 2. 6 a 7. El favor de Dios transforma a Jerusalén. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Ah, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Continuando con la ilustración de los versículos anteriores, Dios tomó nota de Israel en su estado humilde y odiado. Habrían perecido, en tus sangres, si no fuera por la intervención llena de gracia de Dios. Y en Deuteronomio 7, 7-8, Dios explicó la razón por la que puso su atención en Israel para rescatarlos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. 2. No fue porque Israel fuera tan asombroso o tan santo. Eran débiles, pobres, luchaban y estaban cerca de la muerte. Pero Dios pasó y los vio. D. Te dije, cuando estabas en tus sangres, vi. Cuando todas sus circunstancias y todas las demás naciones dijeron a Israel que muriera, Dios dijo, vive. Él les dio vida y los hizo prosperar como la hierba del campo. Y. El pronuncia la sentencia de vida sobre el niño, de lo contrario, estaba sentenciado a una muerte segura. Su pasión se refleja en la enfática doble declaración, en tus sangres, vive. B. Block. Se que creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa, bajo el cuidado de Dios, Israel se hizo más grande, más fuerte y madura. Se volvió muy hermosa y llegó a la edad adulta joven. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido. Y, según Block, tu pelo había crecido se refiere al vello púbico metafórico de la joven. Con el paso de la edad de la inocencia y la llegada de la madurez sexual, la desnudez adquiere tintes morales. Mientras que la desnudez anterior había hecho a la espósita vulnerable a los elementos y a los animales merodeadores, ahora estás puesta a peligros de otro tipo. Block. D. Pero estabas desnuda y descubierta. Israel creció y maduró, pero no se había vuelto tan autosuficiente como para no necesitar más a Dios. Y, la espósita se convirtió en una hermosa joven. Sin embargo, se dice que estaba desnuda y descubierta. La implicación puede ser que no tuviera riqueza ni los beneficios de la cultura y la civilización, tal como los ve el mundo. Fine B. 3. 8. El pacto amoroso de Dios con Jerusalén. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ah, extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. En la figura usada por el Señor para describir a Israel y su relación con ellos, ellos eran adultos pero todavía estaban muy descuidados y necesitados. Necesitaban la protección de Dios, extendí mi manto, y su provisión, y cubrí tu desnudez. Y Dios les dio ambas cosas. Y, extendí mi manto sobre ti. La frase en el V8 describe el acto simbólico por el cual el esposo tomaba a su esposa bajo su protección. Ruth 3.9 Right. Ve, te di juramento y entré en pacto contigo. Más allá de proteger y proveer a Israel, Dios entró en una relación de pacto con ellos. Era un matrimonio de pacto, y Dios pudo decir, y fuiste mía. Y que en las interrelaciones terrenales, la relación matrimonial es la más alta en santidad, porque es la más alta en la experiencia del amor. Por esta figura, entonces, Dios nos muestra lo que su corazón siente por nosotros, y lo que Él desea de nosotros a cambio. Su amor es del más fuerte y tierno, y Él busca la devolución de ese amor con suma lealtad. Morgan 4.9-14 El cuidado y la generosidad de Dios adornan a Jerusalén. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Pero prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Ah, te lavé con agua. Dios describió su cuidado y adorno de Israel. Los limpió y los ungió con aceite. Los vistió de bordado y sandalias de piel de tejón. Dios los atavió con todo tipo de joyas, e incluso puso una hermosa diadema en la cabeza de Israel. Y, tu vestido era de lino fino, seda. La palabra para, seda. En el versículo 10 es una palabra hebrea que no aparece en ninguna otra parte. La ropa era costosa. Fine be. 2. Paño bordado. Piel de tejón, lino fino. Estas expresiones ocurren con mayor frecuencia en las descripciones del tabernáculo, sus cortinas y las vestiduras sacerdotales. Las referencias al lujoso cuero del que están hechas sus sandalias. Tajas. Ocurren solo en contextos relacionados con el tabernáculo. Block. 3. La piel de tejones, AV, es el mismo material que se usa en la cubierta del tabernáculo. Números 4, 6 y 6. Las diversas traducciones dan piel de foca, RV, piel de marsopa, RV miligramos, cuero, RSV. Tejón, ciertamente no está bien, porque la piel tenía que ser adecuada para los zapatos y también lo suficientemente grande para que uno de ellos cubriera el arca. El candidato más probable es el dugongo, un animal parecido a una foca del orden siremia, que se encuentra en el Mar Rojo. Los beduinos usan su piel para hacer sandalias. Tyler. D. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Dios proveyó ricamente para todas las necesidades de Israel. Y, además, su alimento especial. Flor de harina y aceite ocupaban un lugar destacado en las ofrendas sagradas. En resumen, Jerusalén, la novia de Yahveh, se viste con las vestiduras que visten, el santuario y se alimenta con el alimento de sus ofrendas. Bloc. C. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, debido al generoso amor y cuidado de Dios. Israel sobresalió en belleza y fue elevado a la realeza. Se hicieron famosos entre las naciones, y todo fue por la hermosura de Dios que él puso sobre ellos. No era de ellos mismos. Y, durante el reinado del rey David y durante los primeros años de Salomón, Jerusalén era en verdad una ciudad real e Israel un reino próspero. Mientras Israel, la esposa de Jehová, obedeciera su palabra y guardara su pacto, él la bendeciría abundantemente tal como lo prometió. Él le dio hijos sanos, rebaños y manadas fructíferas, abundantes cosechas y protección contra enfermedades, desastres e invasiones. 2. Increíblemente, la acusación que Ezequiel más tarde dirigiría al rey de Tiro se aplicó a esta pobre espósita. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Bloc. 3. Desde la perspectiva del nuevo pacto, es asombroso pensar y creer que tenemos aún más en Jesucristo que lo que tenía Israel cuando fueron bendecidos, bajo el antiguo pacto. Cada aspecto de la bendición de Dios a Israel bajo el antiguo pacto, lavar, ungir, vestir, proveer, adornar, coronar, etc., se da en mayor medida y gloria en el nuevo pacto. 4. F. B. Meyer describió cómo debemos reaccionar ante los maravillosos dones de Dios hacia nosotros. Atrevámonos a creer que es así. Aceptar y valorar su posición. En Cristo somos más que tolerados, somos amados, somos más que perdonados, somos vestidos con ropas hermosas. El rey se deleita mucho en nosotros. A sus ojos, y porque su belleza está sobre nosotros, todos somos hermosos. Ve Israel, la ramera orgullosa. 1. 15-19. Jerusalén actúa como una ramera. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Ah, pero confiaste en tu hermosura, este orgullo fue la raíz del declive de Israel. Olvidaron que no eran nada cuando Dios los encontró y que Él les había otorgado su belleza. Llevados a la belleza por la bendición de Dios, confiaron en la bendición que Dios les dio en lugar de confiar en Dios mismo. Y Ezequiel 16. 15-35 es una de las denuncias más fuertes del pecado de Israel que se encuentran en toda la Biblia. Las reprensiones del pecado de Israel por parte de los profetas de Israel son muchas y bien conocidas, pero ninguna es tan vívida, vehemente, sórdida y penetrante como estas palabras. 2. Dios le había advertido a Israel que no lo olvidara cuando entrara en todos los beneficios que Él le daría en la Tierra Prometida, Deuteronomio 6, 10-12. Esta exhortación pronto fue olvidada por los líderes de la nación. 3. Para merecer una reprimenda tan fuerte, Israel comenzó por olvidar un principio importante. Todo lo bueno que eran, y todo lo bueno que tenían, era el regalo de la gracia de Dios para ellos. Muchos siglos después, el apóstol Pablo escribió sobre este mismo principio para los cristianos. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? 4. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4, 7. 4. Si era posible para el bendito Israel confiar en su propia belleza, también es posible para el discípulo de Jesús. F. B. Meyer habló de la actitud apropiada del cristiano. No presumamos. No tenemos nada propio. Cuando la tentación intente enorgullecernos de nuestra bondad, a rogarnos una posición especial por nuestra superioridad sobre los demás. Suponer que podemos ser independientes de nuestro amante inmortal, entonces recordemos lo que éramos. B. Te prostituiste a causa de tu renombre. Dios le dio a Israel un lugar de estatus y realeza entre las naciones, pero ellos usaron ese renombre para buscar a los ídolos de las naciones paganas. B. Corrieron tras los ídolos paganos como una ramera corre tras los clientes. B. Derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Y es una mala señal en cualquiera de nosotros cuando las propias bendiciones de Dios se convierten en ídolos. B. Si comienzas a adorar tus riquezas, tu salud, tus hijos, tus conocimientos o cualquier cosa que Dios te haya dado, esto es en gran manera provocador para el Altísimo, es una ruptura del pacto matrimonial entre tu alma y Dios. Spurgeon 2. Te prostituiste. El verbo, prostituiste, raíz ZNH, y otros derivados aparecen 21 veces en esta descripción de las aventuras ninfómanas desenfrenadas de Jerusalén con sus amantes. Block 3. El lector cristiano puede, como era de esperar, sentir náuseas por el realismo poco delicado del lenguaje de Ezequiel, pero Ezequiel lo dijo de esa manera. Hablaba de pecados feos e hizo que la parábola encajara con los hechos. Tyler 4. Aunque la raíz na'ap, adulterio, es más adecuada para describir la infidelidad al pacto de Israel, ZNH, prostitución, ofrece una herramienta retórica más contundente. La joven inocente, elevada con gracia al estatus de reina, se ha convertido en una ramera. Block C. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Israel tomó las mismas bendiciones con las que Dios la atavió y usó esas bendiciones para ataviar los lugares. De idolatría pagana El oro y la plata que Dios les dio se usaron en la sexualmente cargada adoración de ídolos. Te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. I. Diversos lugares altos, diversos colores, los santuarios ataviados alegremente, R. S. V. indican los tapices coloridos de las tiendas que se instalaron en los lugares altos. Ver nota en el 6.3, que Ezequiel vio como lugares para banquetes, fornicación, idolatría y sacrificio de niños. T. Taylor. 2. 20-22. Jerusalén sacrifica a sus hijos e hijas a los ídolos. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones. ¿Para qué debollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. A. Los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Israel se volvió tan degenerado en su devoción a los ídolos que ofreció a sus propios hijos e hijas y los sacrificó a ídolos paganos como el detestable Molok. Y. Para que fuesen consumidos, en vez de presentar sus hijos a llave, su esposo, esta mujer los presentó como comida a las imágenes paganas que ella había hecho. La expresión le col, lic, para comer, retrata a los niños como la dieta de los ídolos. Blok. D. Como ofrenda que el fuego consumía. Su idolatría fue tan lejos que incluso participaron en el culto cananeo del sacrificio de niños. Incluso el rey Acaz, 2 reyes 16-3, y el rey Manasés, 2 reyes 21-6, participaron en esta horrible práctica. El dios pagano, o, más exactamente, demonio, Molok era adorado calentando una estatua de metal, que representaba al dios, hasta que se ponía al rojo vivo. Luego colocaban a un niño vivo sobre las manos extendidas de la estatua, mientras el sonido de los tambores ahogaba los gritos del niño hasta que moría quemado. Y, tristemente, incluso un hombre tan grande como Salomón autorizó al menos la adoración de Molok y construyó un templo para este ídolo, un reyes 11-7. Uno de los grandes crímenes de las tribus del norte de Israel fue su adoración a Molok, lo que llevó al cautiverio a Sirio, 2 reyes 17-17. El rey Manasés de Judá le entregó su hijo a Molok, 2 reyes 21-6. Hasta los días del rey Josías de Judá, continuó la adoración a Molok, porque él destruyó un lugar de adoración a ese ídolo, 2 reyes 23-10. 2. Hay poca o ninguna evidencia arqueológica del sacrificio de niños entre los israelitas de este periodo. Esto significa que la práctica era muy rara o que se encubrió diligentemente. Esta puede ser la forma en que Dios dice que incluso si la práctica era rara, era una abominación para él. C. No te has acordado de los días de tu juventud. El orgullo altivo de Israel estaba enraizado en su falta de memoria. Ya no recordaban su comienzo pobre y humilde, y como toda la protección, provisión y atavío que gozaban era bendición y don de Dios. 3. 23-26. La gran maldad de Jerusalén. Y sucedió que después de toda tu maldad, hay, hay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos, y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Ah, hay, hay de ti, este era el lamento doloroso de Dios sobre el impío Israel. La protesta de Dios venía de una gran profundidad de sentimiento. Y, el dolor repetido es en parte amenaza y en parte lamento. 5. Feinbeg. B. Te edificaste lugares altos, y te hiciste altar en todas las plazas. Mientras empeoraban en maldad, Israel comenzó a multiplicar su idolatría. Se generalizó y fue común en toda la tierra. I. Te edificaste lugares altos. Gav, un prostíbulo o bordel. Así dice mi vieja Biblia MS, una casa de bordel. Tú has edificado tus prostíbulos y bordeles en todos los lugares. Biblia de K. Verdal, 1535. Bordel es una palabra italiana. No sé cómo llegó tan temprano a nuestro idioma. Nuestra palabra moderna bordel es una corrupción de la misma. Clarke. C. Te ofreciste a cuantos pasaban. La infidelidad de Israel hacia Dios no solo fue en cada lugar, sino aparentemente también con todos los dioses paganos, incluso los dioses de Egipto. Todo lo hicieron para provocar a Dios a ira. I. Te ofreciste, literalmente, esto es abriste tus pies. Era una manera poco delicada de decir abriste las piernas para todos. Ezequiel usó este lenguaje impactante para sacudir a sus hastiados oyentes. 2. Tus vecinos, gruesos de carnes. Este es un lenguaje más impactante. El profeta describe a este amante en términos obscenamente físicos. Tus vecinos con los órganos enormes, bloc. Hay varios lugares en el Antiguo Testamento donde el pene es referido eufemísticamente como carne. Ezequiel 23.20, 44, 7, 9, Génesis 17.11, 14, 23, 24, 25, Éxodo 28 horas y 42 minutos, y Levítico 15, 2-19. C. Las profundidades del pecado de Israel a ramera. 1. 27 a 29. Los amantes extranjeros se vuelven contra Jerusalén la ramera. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Ah, por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano. Después de un largo tiempo y una gran provocación, Dios comenzó a actuar en contra de Israel. Disminuyó su provisión y los entregó a sus enemigos los filisteos. Te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen. La idolatría de Israel era tan grande que hacía que los filisteos se sonrojaran. Y, disminuí tu provisión, la reacción de Dios fue que él fue provocado a ira. 26. Por lo cual su castigo señalado fue disminuir su porción asignada. 27. Que se refiere a la pérdida de territorio por la anexión enemiga. Sabemos por el prisma de Taylor que Sennacherib hizo exactamente eso en el 701 a.C. Taylor. 28. Bec fornicaste también con los asirios. Su idolatría empeoró, multiplicándose tanto que no solo fueron tras los dioses de los asirios y los babilonios, y de los caldeos, sino que también formaron alianzas políticas con aquellas naciones. La tentación no era solo a la idolatría sino también a la dependencia y alianzas con naciones extranjeras. Y, con el tiempo y cuando le combinó, se volvió hacia los asirios. 29. Los libros históricos relatan la política pro-asiria tanto de Acás como de Manasés. Ver 2 Reyes 16-7 SS, Osea 5-13, 8-9, Amos 5-26. Faínbeg. 2. 30. Jerusalén inconstante. 3. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. 4. Ah, cuán inconstante es tu corazón. Dios vio que el problema con Israel iba mucho más allá de sus acciones. Su corazón se había vuelto orgulloso e insatisfecho con el Dios del pacto. Esta decadencia fue verdaderamente inconstante. B. Obras de una ramera desvergonzada. La decadencia de Israel comenzó en el corazón, pero no terminó allí. En su maldad e idolatría hicieron las obras de una ramera desvergonzada. 3. 31-34, Jerusalén peor que una ramera. Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. 4. A todas las rameras les dan dones, más tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. 5. Y ha sucedido contigo, en tus fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga, en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Ah, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, Israel practicó su idolatría en cada lugar, en toda cabeza de camino y altares en todas las plazas. Sin embargo, de cierta manera fueron significativamente peores que una ramera literal no recibieron ningún beneficio de, ningún tipo de su idolatría, aún así persistieron en ella. Y, en Ezequiel 16, 30-34, en un fino sarcasmo, Ezequiel retrata a Israel literalmente como una ninfómana cuya lujuria promiscua la ha llevado a revertir él, orden habitual involucrado en la prostitución. Ella ha contratado en lugar de ser contratada por sus clientes. Voter y Jeb. Ve, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. El sentido es que la ramera lo hace por dinero, pero la mujer adúltera lo hace gratis, simplemente por la emoción de la transgresión y una combinación de debilidad y dureza de corazón. Y, Israel como mujer adúltera es el tema del predecesor de Ezequiel. El profeta o seas así como de muchos otros profetas. C. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados. Israel era como la esposa adúltera que no solo se entrega a sí misma gratis, sino que también compra lujosos, regalos para sus enamorados ilícitos. D. Ninguno te ha solicitado para fornicar, en su prostitución metafórica, Israel no tenía proxeneta. No fue obligada ni persuadida a hacer lo que hizo, vino de su corazón degenerado, Ezequiel 16.30. Aunque le costaba, tú das la paga, ella siguió siendo infiel a su dios. Y, pero, ¿es la iglesia de hoy menos culpable? Los miembros de las iglesias locales cometen los mismos pecados que leemos en los periódicos, pero las noticias no siempre llegan a los titulares. Las congregaciones están siendo destrozadas debido a los profesos cristianos que están involucrados en juicios, divorcios, inmoralidad, disputas familiares, negocios torcidos, escándalos financieros y muchas otras actividades que pertenecen al mundo. Weerspe. De el mensaje de Dios a Israel a Ramera. 1.35-39 Juicio anunciado contra Jerusalén la Ramera. Por tanto, Ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Ah, por tanto, Ramera, oye palabra de Jehová, Dios no se dirigió a Israel con un nombre noble. Su corazón degenerado merecía un discurso impactante. Y, Ramera, un nombre bastante bueno para una ama de casa tan odiosa, la vergüenza de su sexo. No es digna de un nombre honesto las personas cuyas obras no son honestas. Traa. 2. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces, Bloch cree que esto se refiere al fluido genital femenino producido en la excitación sexual. Pero la mayoría de los comentaristas creen que esto es una referencia al tema de una enfermedad venérea. Tu inmundicia emana de ti a causa de tus demasiado frecuentes y excesivos adulterios. Se refiere a los flujos infames de las rameras, dice Diodat, Trapp. 2. Es correctamente traducido en nuestra versión como inmundicia, suciedad venenosa. ¿Acaso no se refiere a ese virus venéreo que es engendrado por conexiones promiscuas? 3. Clarke. D. Reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste. Con todos los que aborreciste, Jehová habló como el que conoce la naturaleza humana. Sabía que cuando las personas corren tras amantes ilícitos, ya sea literal o espiritualmente, pueden amar a algunos, pero odiar a otros. Y, apropiadamente, son los amantes de Israel quienes ejecutarán la venganza de Dios sobre ella. Por eso se suman a la profundidad de su vergüenza. Muestran lo barato que habían valorado lo que ella tenía para ofrecerles y el desprecio real en el que la tenían. 2. Por estas razones Dios reuniría a todos sus amantes, los que ella había amado, es decir, los egipcios, y los que ella había odiado, es decir, los caldeos. Estos vendrían contra Jerusalén desde todas las direcciones. 3. Snis. C. Los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez. Dios prometió aleccionar incluso o humillar a Israel ante sus vecinos paganos. Serían despojados de la belleza y el atavío con los que se vendía ante las naciones, y ellos verían lo que era Israel sin Dios. Y, esta vergüenza no era sólo para avergonzarla, esto era por causa del arrepentimiento y la restauración. 2. Jerusalén había descubierto su cuerpo a todos los que pasaban. Ahora Dios le proporciona toda la exposición que quiere, y más. Si ella quiere ser un espectáculo público, él ofrece su ayuda. Desnuda la había encontrado, Desnuda la dejaría. El infierno que la esperaba no era la creación de alguna fuerza demoníaca o poder externo, sino de su propia creación. Bloc. D. Te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre. Dios traería el castigo de muerte sobre Israel. Él no mataría a la nación por completo, sino que reinaría la muerte sobre ellos en el juicio. Dios prometió traer este juicio con pasión. Traeré sobre ti sangre de ira y de celos. I. El primer paso en su juicio retributivo a manos del Señor sería la exposición pública ante sus amantes y sus enemigos. La exposición pública de las mujeres derrochadoras y el apedreamiento de ellas eran costumbres muy conocidas en el antiguo Israel. Fain B. E. Te entregaré en manos de ellos. Dios prometió que el juicio que vendría sobre Israel vendría a través de los mismos amantes a los que ella se entregó. Las naciones vecinas, y sus dioses por poder, conquistarían y humillarían al obstinado Israel. I. Te despojarán. Es oprobio para el hombre ser despojado. Es más para la mujer. Esta adúltera judía será desnudada para que aparezca su desnudez. Paul. II. 40-43 Descripción del juicio venidero contra Jerusalén la ramera. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. I. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. I. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor. I. Pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. I. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente. I. Los ejércitos de las naciones que rodean a Israel vendrían contra ella en un juicio divinamente designado. I. El juicio sería completo, con piedras de ataque, espadas de guerra y fuego de destrucción. I. Ve, haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. I. El juicio que Dios traería sobre ellos sería una especie de cura para la crasa idolatría de Israel. I. Después de este juicio y exilio, nunca más tendrían el mismo problema con los ídolos de las naciones. I. Y saciaré mi ira sobre ti. I. El juicio de Dios y la ira hacia Israel no iba a durar para siempre. I. Cuando sus corazones se apartaran de su crasa idolatría, Dios cambiaría su disposición hacia ellos. I. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, Dios repite la idea de Ezequiel 16-22. Su orgullo autodestructivo se basaba en no recordar que todo lo bueno que tenían era una bendición y un regalo de Dios. I. Para que ella pudiera recordarlo una vez más, Dios traería esta disciplina sobre ella. I. Aunque la humanidad puede olvidar a Dios, su amor le impide olvidarse de los suyos. Dios toma en serio sus compromisos en las relaciones personales. I. Alexander I. El pasado, presente y futuro de Jerusalén la ramera y su familia. I. 44-45. La madre de Jerusalén la ramera. I. He aquí, todo el que osa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, I. ¿Cuál la madre, tal la hija? I. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. I. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre Amorreo. I. ¿A cuál la madre, tal la hija? Este refrán se diría con precisión de Israel en los días de Ezequiel. I. Se repite la idea de Ezequiel 16-3. Tu padre era Amorreo y tu madre Etea e Israel actuaba como esas naciones paganas. I. B. Hija eres tú de tu madre, hermana eres tú de tus hermanas. Dios había llamado a Israel a ser diferente de las naciones paganas, y en cambio, se volvió como ellas. I. C. Que desecharon a sus maridos. I. Es extraño e impactante que Israel sea como las que desecharon a sus maridos. I. Espiritualmente hablando, Yahveh era el esposo del pacto de Israel, quien era un esposo perfecto. Este mal matrimonio era enteramente responsabilidad de una de las partes, no de ambas. I. Israel se cansó del mejor esposo, que mientras ella adoraba a los abominables adúlteros, despreciaba con desdén a su esposo y lo abandonaba. I. Pole. II. 46-47. Las hermanas de Jerusalén la ramera. I. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti. I. Y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. I. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. I. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. I. Y tu hermana mayor es Samaria. I. Aquí Dios se enfocó en Jerusalén y el reino del sur del cual era la capital. I. La ciudad de Samaria era la capital del reino del norte de Israel, conquistado desde hacía mucho tiempo. I. Reyes 16. 24-29. Jerusalén, una vez fiel, se había vuelto tan corrupta como su hermana mayor, Samaria. I. B. Tu hermana menor es Sodoma. I. Ya era suficientemente malo ser identificado con Samaria, pero el estado de Jerusalén era mucho peor que eso. I. Era como Sodoma, con todas sus infames corrupciones. I. Génesis 13. 13. 19. 1. 24. I. Ezequiel llama a Samaria la que hermana mayor y a Sodoma la que hermana menor es sin ningún interés cronológico. I. Los términos hebreos son, literalmente, grande y pequeña, respectivamente. I. Ezequiel tiene en vista su importancia histórica para aquellos a quienes se dirigía el profeta. I. Volter y Jape. II. Algunos piensan que las asociaciones con Samaria y Sodoma eran solo poéticas. I. Ezequiel probablemente tiene dos grupos en mente. I. Samaria representa a aquellos que en el pasado se separaron de Judá. I. Sodoma representa la escoria de la sociedad cananea, y serían aquellos que no habían tenido lealtad alguna a Jehová. C. F. Mateo 10. 15. 11. 23-24. I. C. Como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Peor aún, Jerusalén se corrompió más que Sodoma. I. Esta era una acusación impactante de parte de Dios, pero era verdad. I. El pecado de Jerusalén había sido más atroz porque ella había profesado establecer el estándar para sus hermanas, mientras que ella había sido más abominable que ellas. I. Morgan. I. 3. 48-50. Comparación de Jerusalén con su hermana Sodoma. I. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. I. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, I. no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. I. se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, I. y cuando lo vi las quité. I. Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú, introduciendo esta palabra con un voto solemne, I. Vivo yo, Dios repitió la acusación del versículo anterior. I. Esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, punto por punto, Dios enumeró algunos de los pecados de Sodoma. I. Los pecados enumerados aquí se mencionan en Génesis, pero no se detallan específicamente. I. Algunos interpretan erróneamente que esto significa que Dios no consideraba que la depravación sexual descrita en Génesis 19, 1-24 fuera pecado, pero esto es un malentendido claro y deliberado del texto. Estos eran pecados en la raíz de la depravación descrita en Génesis 19, y además de esa depravación. I. Ella y su hija tenían soberbia. Génesis 13-10 dice que la tierra de Sodoma era como el huerto de Jehová. I. Fue el tipo de ciudad de la que los ciudadanos se enorgullecían. I. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad, estando bien regada por todas partes, como el huerto del Señor, Génesis 13-10, había abundancia agrícola en Sodoma. I. Esto los hizo autosuficientes, pecaminosamente independientes y demasiado interesados en entretenimientos y comodidades. I. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. I. Con su gran abundancia, la gente de Sodoma debió haber sido más generosa y desprendida con el afligido y el menesteroso. I. Sin embargo, en su egoísmo y abundancia de ociosidad, no fueron generosos ni serviciales. I. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí. I. La antigua Sodoma estaba llena de orgullo y terrible idolatría, abominación. I. La depravación sexual descrita en Génesis 19 sin duda estaba relacionada con el ambiente de idolatría desenfrenada. I. Los pecados de Sodoma aquí incluyen lo que sabemos de Génesis 18-20 a 19-11, pero van más allá de los lujos y pecados de la prosperidad civilizada. I. Génesis 13-10. I. Right. II. Esta comodidad material fomentó la perversión sexual. Génesis 13-13, 18-20, 19, 4-5. Este pasaje es tanto una exhortación como una advertencia contra tal maldad y estilos de vida de hoy. I. Alexander. III. Abominación delante de mí, esa inmundicia antinatural que toma su nombre de ellos. I. Esto en el levante no se tiene por vicio, y en México es una de las virtudes españolas. I. Trap. I. C. Y cuando lo vi las quité, Dios trajo su juicio a Sodoma, y él lo traería a Jerusalén y Judá, quienes en muchos aspectos eran peores que Sodoma. I. 4-51-52, comparación de Israel con su hermana Samaria. I. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú, avergénzate, pues, tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. I. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados. Dado que Samaria cayó unos 130 años antes que Jerusalén, Judá tuvo mucho más tiempo para entregarse al pecado. Además, tenían mucha más luz con la presencia del templo, la institución del sacerdocio y mejores reyes. I. Y Judá era más culpable porque tenía más privilegios del Señor. I. Ve, has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. El corazón y las obras de Jerusalén eran tan malas que hacían que Samaria y Sodoma lucieran justificadas en comparación. I. Jesús hizo una comparación similar más de una vez. I. Mateo 10.15.11.23-24. II. Cualquier mujer que ponga a estas mujeres en una buena luz debería avergonzarse de sí misma. I. C. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza. Jerusalén y Judá orgullosamente se consideraban mejores que Samaria y Sodoma, pero este juicio orgulloso solo las hacía más culpables. I. Jerusalén sería deshonrada también y llevaría su propia vergüenza. I. Ezequiel vive entre personas que sienten vergüenza porque Yahve, en quien habían puesto su confianza, había incumplido el compromiso de su pacto y no los defendió. I. El propósito de todo este oráculo ha sido darle la vuelta a la situación de la queja de los israelitas. I. El cargo de traición no debe ser formulado contra Yahve, sino contra ellos mismos. I. Bloc. 5. 53-59. Una promesa de restauración para Jerusalén y sus hermanas. I. Yo, pues, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, I. Para que lleves tu confusión, y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas. I. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. I. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. I. No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta. I. Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. I. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. I. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste. I. ¿Qué menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? I. Ah, haré volver a sus cautivos. I. Dios prometió algún tipo de restauración para Sodoma y Samaria, y que Jerusalén también sería restaurada, y sus cautivos serían devueltos. I. La promesa de traer de vuelta a los cautivos de Samaria se entiende fácilmente y podemos ver su cumplimiento. I. El cumplimiento de esta promesa a Sodoma es más difícil de entender. I. Pero la restauración de Sodoma no supondrá ninguna dificultad para la omnipotencia de Dios. I. Su restauración fue mencionada primero para acabar con toda jactancia. I. Ve. Para que lleves tu confusión y te avergüences. I. Parte de la razón por la que Dios prometió restaurar el cautiverio de Samaria y Sodoma fue para humillar a Jerusalén y Judá. I. Sabrían que no eran los únicos objetos del favor y la restauración de Dios. I. Su amor era más amplio que eso. I. Sin embargo, habrá un día de restauración para Sodoma, Samaria y Jerusalén. I. Pero esto no traerá más que un mayor sentido de vergüenza y más humillación para la ciudad ramera. I. Taylor. I. No era tu hermana Sodoma digna de mención. I. En tiempos pasados, la farisaica Jerusalén ni siquiera mencionaba el nombre de Sodoma. I. Jerusalén, sin embargo, fue humillada cuando su propia maldad se hizo pública a través del juicio divino. I. Snis. I. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones. I. Llegaría el día en que pasaría la temporada de disciplina y juicio de Dios sobre Jerusalén y Judá. I. En cierto sentido, curados de su anterior idolatría, podrían avanzar con humildad en lugar de con orgullo. I. Seis. I. Sesenta a sesenta y tres. I. Se recuerda el antiguo pacto. I. Se promete un pacto eterno. I. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, I. Y estableceré contigo un pacto sempiterno. I. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, I. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, I. Las cuales yo te daré por hijas, I. Más no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, I. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, I. Y nunca más abras la boca, a causa de tu vergüenza, I. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. I. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. I. A pesar de la certeza del juicio venidero, I. Dios no olvidaría su pacto con Israel. Continuarían teniendo un lugar especial en su plan de las edades, y por lo tanto en su corazón. I. Ve y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. I. La restauración traería humildad a Israel, no solo hacia Dios, sino también hacia aquellos a quienes previamente habían despreciado y juzgado, cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú. I. C. Mi pacto que yo confirmaré contigo, la idea se repite de nuevo para enfatizar. I. El juicio venidero sería tan grande que Israel estaría tentado a creer que no había más esperanza para ellos con Dios. I. Sin embargo, una y otra vez Yahveh prometió confirmar su pacto con ellos nuevamente. I. Dios dice que no solo cumplirá los pactos pasados, sino que también hará un nuevo pacto con ellos. I. Desafortunadamente, estos pasajes de la Escritura no son muy estudiados. I. Cuando lo son, dejan muy claro que Dios todavía tiene un propósito futuro con la nación de Israel. I. Mech. I. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, a través de Ezequiel, el Señor insinuó la naturaleza del pacto futuro. I. La idea de una expiación provista por Dios es un aspecto importante del nuevo pacto, ya mencionado en Ezequiel 11, 17-21. I. Esta sería la verdadera y máxima restauración de Israel. I. La verdadera y máxima restauración de Israel.